Con mucha molestia se mostró el propietario de Casa Alicia ante un nuevo robo a esta casa comercial, con pérdidas que superan los 10 millones de pesos. Carlos Vicentini Rogel solicitó por medio de nuestra casa televisiva que los organismos responsables de la seguridad pública logren capturar a quienes cometen estos delitos, ya que a la fecha no se ha logrado dar con los delincuentes en ninguno de los robos de los que ha sido objeto esta casa comercial. Bueno, este es como el cuarto o quinto robo que va en este año, y absolutamente igual que todos los otros treinta y tantos años que llevo en el comercio, sin ningún resultado. Sufrimos más o menos cinco, seis, ocho robos por año y nunca han pillado nada, nunca, nunca. Si alguien cree que existe una ciencia que se llama estadística, debería entender de que de 10 robos deberían al menos pillar uno. Entonces, lo que nos ocurre es de que en estos robos viene la policía, coloca unos sellos y nos impiden que trabajemos mientras viene todo este aparataje estatal, que es la policía, investigaciones, carabineros, a tomar huellas que no conducen a nadie. Y todo Chile está en lo mismo, todo Chile sabe que viene carabineros a tomar huellas, vienen investigaciones, pero no pillan a nadie. Entonces uno tendría que preguntarse cuánta gente trabaja en carabineros en Coyhaique, cuánta gente trabaja en investigaciones. Están haciendo una investigación en un edificio que es mucho más grande que el hospital. Pero para qué? La pregunta es a quién pillan, a quién encuentran. Nunca pillan a nadie. Entonces lo que nosotros queremos y decirle directamente a la persona que dirige esta situación, que es el fiscal de Coyhaique, que por favor, le pedimos que por favor, no mande ni haga dirigir ninguna diligencia porque no queremos, aparte de la plata que perdemos con lo que nos roban, nos impiden vender mientras toman todas estas huellas. Y perdemos tiempo y pasamos unas tremendas rabias yendo a la fiscalía a decirnos que está todo en un proceso de investigación o sino que está todo archivado en que se aporten nuevas pruebas. Después de tres o cuatro meses vamos a la fiscalía y preguntamos por un determinado robo y nos dicen que tenemos que aportar nuevas pruebas. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Que yo les lleve el ladrón? Entonces, le pido aquí por este canal, que es local, le pido al fiscal que por favor no mande a ninguna persona y que no pierda el tiempo con Casalicia haciendo ningún tipo de investigación porque les digo, no quiero que vengan más acá porque no hacen nada, que se queden calentitos en su edificio tomando café y que sigan sin hacer nada. Eso es lo que les quiero decir. En esta oportunidad, lo sustraído corresponde a ropa deportiva de la tienda principal ubicada en calle Cóndel.